El Grupo de la Industria Electrónica, la Informática, la Automatización y las Comunicaciones, GELEC, compartió experiencias de cada una de sus empresas durante el Consejo de Dirección, en esta ocasión en una industria única de su tipo en el país. Hoy el estar aquí en la empresa INPU, en su 60 aniversario que está por celebrarse, las 21 empresas que pertenecen al grupo están contribuyendo al desarrollo del país desde sus actividades industriales. Hoy el grupo tiene ocho líneas de trabajo en las cuales están la eficiencia energética, las fuentes renovables de energía, la automatización, el trabajo con los sistemas de clima, el trabajo con los sistemas de tratamiento de agua, la electrónica médica, la electrónica general y la producción de equipos electrodomésticos en la rama también de las telecomunicaciones y la electrónica. La INPU destaca además por los contratos de cooperación productiva con 2000 pymes y las relaciones con la Sociedad Interfaz de Ciencia y Tecnología de la Universidad Central Marta Abreu de las Villas, CICTE-SA, donde se materializan las intenciones del grupo de alcanzar el desarrollo mediante la aplicación de la ciencia y la innovación. El trabajo que ha realizado la empresa INPU a partir del aprovechamiento de la oportunidad que le ha dado el Ministerio de Economía, no solo a la empresa, sino también al grupo y al sistema empresarial, de obtener financiamiento a partir del mercado cambiario, que no es más que la compra, la divisa a 120 y la importación de los mismos, esta empresa presentó un proyecto al Ministerio de Economía sobre la base de los productos que la industria puede hacer. Estamos hablando de ventiladores, joyas arroceras, joyas reinas, que serán comercializados puntualmente en la provincia y se beneficiarán también a partir de la demanda presentada por las empresas y los organismos a cuadros directivos de la Administración Central del Estado. En intercambios como este se comparten experiencias y formas de hacer, además de afianzar relaciones de trabajo entre las 21 empresas del grupo y los nuevos actores de la economía. Decirle que tenemos en el grupo empresarial 15 empresas que están representadas en La Habana y 5 en el resto de las provincias. Tenemos en el grupo además 18 empresas filiales, las cuales por su ubicación en los territorios fuera de la capital, con autonomía financiera y con personalidad jurídica, representan igual un aporte desde el punto de vista de la independencia económica y financiera al territorio donde están enclavadas. Así, sobre las bases del desarrollo, la industria cubana se transforma desde sus estructuras para lograr que sus productos lleguen a los mercados y aporten a la economía del país. Desde Villaclara, Griselis Moreno para este espacio informativo.